Un accidente, una furgoneta. La desgracia llegó a media mañana. Un camión chocó con una buseta tipo minivan a la altura del kilómetro 13 de la vía La Concordia-Santo Domingo. La peor parte la llevó el vehículo pequeño. Sus ocupantes quedaron atrapados entre las latas. Por versiones de las personas, indica que la furgoneta venía a Santo Domingo hacia La Concordia. Pero estamos recabando la información para ver si hay alguna maniobra de viraje, de retorno de parte del camión. Eso queremos descartar mediante las respectivas pericias que estamos realizando. El camión se volcó, lo que generó que el combustible se desparrame en la calzada. Al sitio llegaron varias ambulancias paramédicos y agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador para atender la emergencia. Como tipología al momento es un choque lateral angular con un volcamiento lateral o un cuarto del camión. Fue necesario la utilización de equipo hidráulico para poder sacar a los heridos y a la persona fallecida. Los primeros, luego de ser estabilizados en el sitio, fueron trasladados a diferentes casas de salud. Como las ambulancias son de nivel avanzado, aquí mismo tienen sistema de control de monitoreo y todo. Es decir, estamos trayendo el área de emergencias a este punto. Una chica estaba en realidad, parecía, porque no respondía nada. El siniestro vehicular dejó el saldo trágico de una persona fallecida y cinco heridas. Serán los peritos de tránsito los que determinan las causas del choque mortal. En una carretera amplia donde el límite de velocidad es de 100 kilómetros por hora, el chofer del vehículo pesado desapareció de la escena. Y abandono de un conductor del camión. Tanto los heridos como la persona fallecida eran ocupantes. De la pequeña buseta. Info.